Seguimos con una proyección, bueno, golpeo, entrada, clinch, y de arriba. Lo golpeo, pues las mismas combinaciones que hemos hecho antes, puede ser cualquier combinación de puño, él se tapará, y entramos al clinch. El clinch de monumental, un brazo encima del otro, haciendo presión hacia abajo, y los codos hacia adentro, para que él no esté su cabeza encima de sus rodillas, y pierda la estabilidad, porque si él está aquí, él es estable, y no podemos presentarlo. Por lo tanto, aquí, haciendo fuerza para abajo, podemos ayudarnos a hacer un golpe con las rodillas. Bueno, una vez ha perdido el su centro de la vela, no soltamos su cabeza, su cabeza está acogida con nuestros antebrazos, entonces pivotamos con la pierna de atrás, y él ya cae. Aquí, boom, ya podemos golpear, golpeamos, incluso si no queremos seguir en el suelo, que levante, porque si nos tocamos golpeo, pues seguimos golpeando. Vamos a hacer la barra rápido. Golpeo, 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 ahí estamos aquí. Apretamos, golpeo de rodilla, golpeo de rodilla, y cae. Golpeamos, golpeamos.